Estábamos hablando aquí con Doña, que estábamos comiendo uvas, 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 es que a mí la uva, verdes en semillas, me saborea, exquisita, que estábamos chismeando, en que nos fuimos, muchachos, me entré en la policía, por lo de grabar, no, ya no, pues en eso se quedaron, del antes y después de la, después de la industria, el mundo del espectáculo, cómo era, cómo percibo, cómo lo percibo, y bueno, pues yo lo estoy hablando porque he tenido oportunidad de conocerlo, pues yo sí me atrevería a decir de conocer sus entrañas, la buena entraña y la mala entraña, La mala entraña, yo creo que la mala entraña, yo creo que en cualquier tipo de actividad existe, pero al decir la buena entraña y la mala entraña del espectáculo, es decir, tú las debes también conocer, los sótanos oscuros y los momentos de gran luminosidad, de gloria, los conoces, ¿no? Claro. Entonces, mala entraña, yo creo que como en cualquier actividad humana, como en cualquier actividad humana, nada que no conozcamos, todos los seres humanos, en cuestión de, ¿de qué te gusta? De envidias, de... Las bajas pasiones también no me... De pasadas, de golpes, de, bueno, que te llegan a rozar o sin de verla ni temerla. Eso se llama bajas pasiones. Bueno, llamemos de bajas pasiones, pero también hay una alta pasión porque hay gente muy luminosa, muy verdaderamente talentosa, ¿no? Y de repente... Como tú, tú puedes... Como tú comprenderás. Ah, como tú comprenderás. Bueno, que yo no canto. Me ganaste. Ah, bueno, pero es que hay que estudiar. Mira, mi mamá, la teoría de mi mamá es esta. Mi mamá era muy desafinada. Mi mamá no es cantante, pero ella anhelaba cantar. Ella, ella dice que se ponía... A ver, te hablo del teatro de revista. Entonces, mi mamá era una corista, una bailarina del conjunto, muy cumplida y muy calladita. Entonces, ya veía entre tiernas a la cantante o al cantante que participaba en la función de teatro. Eh, perdona que te... ¿Qué, no? Explícale a los amigos y amigas qué es entre tiernas. Bueno, escondiditos ya en el escenario, pues ustedes verán que hay unas separaciones que son cortinas que caen, ¿no? Del telar y les van dando diferentes planos desde el frente hasta el fondo. Entonces, en esas cortinitas que no recorre todo el escenario, sino que son un pedacito de cortina que caen, se les llama las piernas. Esas son las piernas del teatro. Hay piernas también de otro tipo, que también son muy gustadas por los caballeros que van al teatro y que iban a los teatros de revista también a ver piernas y a involucrarse entre piernas. Pero nosotros estamos hablando de las piernas, literalmente, de las cortinas que caen, y entonces el que va a salir a escena está escondidito, esperando su turno, o bien está de mirón, viendo a ver cómo lo hace el compañero que está en escena. O a ver quién llegó en el público. O a ver, pero parece que hay unos hoyitos que ya algunos especialistas le hacen, ¿no? Un hoyito a ver quién está en el público que haya venido a verte o a tus demás compañeros. Entonces, mi mamá se paraba, esperando su turno en el conjunto, era el que bailaba, a ver a los cantantes. Ella dice que le embelezaban los cantantes. Pero ella se consideraba, como una persona me contó, artillera, con sonido, con oído de artillera. Porque ella se consideraba así, o sea, hasta las mañanitas desafinaba. Y entonces, claro que cuando te lo cuenta una mamá, tú dices, ¡ay, por favor, mamá! Ella habla de que todo lo logras con estudio. En lo que sean, cinco minutos, aunque sean cinco minutos, pero siempre, dedicados, diario, que esté constante, la gota sí orada la piedra, sí la orada. Entonces ella dice tener el remedio infalible para todo aquel que dice que le da pena cantar, te lo juro, que es nada. Ponte, diario, una notita, dos notitas, ya después de cinco días identificas dos notas, después de un mes vas a identificar tres, después de dos meses identificas toda la escala, después de un año a lo mejor ya cantas la mitad de una canción sin desafinación, ¿no? Igual, sí. Entonces, ese es así consejos artísticos. De mamá, ¿no? De estudiale, o sea, estudiale. Eso es todo. ¿Tienes más hermanas? No, tengo un hermano que hace cine, que es director de cine, y yo creo que pudo haber sido un buen actor cómico, pero no más no quiso, ¿no? A ver, le dio pena, algo le dio pena. Y nada más. Así es. Somos una familia pequeña, pero tengo esas dos orígenes. Una maravillosa. Porque desde ponerse el cuello así, bien parado, entonces, mi familia es esta. Ah, bueno, pues muchas gracias. Sí, sí. Y de que hablábamos de las entrañas y que, bueno, que por eso yo puedo decirte que sí, conozco el espectáculo y... No, yo fui a un teatro. Deberían ir a verlo, de veras. Está en el centro Coyoacán. ¿Creences? Entonces, Guarguelles, que está ahí en la calle de Allende, en el pleno corazón de Coyoacán, atrasito de la delegación política, que es en el mero parque, está en el kiosco. Se pone muy bonito. Cualquier día que vayas, está bonito el centro de Coyoacán, ¿no? Está muy bonito. Hablábamos de la ciudad que es como monstruosa, tal vez nos resulta a todas monstruosas, pero por Coyoacán se salva también la ciudad, ¿no? Entonces, es agradable hacer ahí un paréntesis de tus actividades e ir a Coyoacán. Y se pasan al foro Coyoacán a ver la Buja Mala. Que les pregunto, chicos, ¿hay oportunidad de ofrecer una cortesía que traigo por parte de la producción? A ver, pues no sé cómo va a operar este mecanismo, pero podemos obsequiar dos. Llegamos. Perdona que te interrumpa. Este programa puede llegar, o está llegando a España, está llegando a Argentina, está llegando a... Costa Rica. Costa Rica. Estados Unidos. Estados Unidos. Todo el interés de la región. Y todo el interés. Entonces, puedes largar y decir... ¡Eh! ¡Ah! Bueno, entonces vengan de todo país hispanoparlante, vengan a conocer a la Buja Mala Autografía. Bueno, pero damos dos cortesías, ahorita los chicos me dirán cómo, qué procede. Que manden un mensaje hablando del programa sin ortografía, con acentos, todo. Ah, ¿con buena ortografía o con mala ortografía? Con buena ortografía. Ah, impecable. Impecable. O sea... O sea... O sea, se requiere que manden un mensaje los participantes, un mensaje, ya sabe el público a dónde debe mandar el mensaje, al Facebook de María Luisa, pero la única condición es que venga con impecable ortografía, impecable ortografía, se las dejamos... A lo mejor la sintaxis no es tan impecable, pero les dejamos que la ortografía sea buena. No se valen recursos nuevos de los medios rápidos de comunicación, de deformación del lenguaje. Y entonces... que apenas usamos cuatro palabras en el castellano mexicano, porque es un castellano mexicanal, usamos cuatro palabras, las cuatro las cortamos. En vez de hablar bien, correctamente, es... Y si no... O sea, aquí la obra no lo trata, pero yo pienso, siempre lo he... Siempre lo he pensado, reflexionado sobre la obra que... No lo digo yo, lo dicen grandes conocedores del lenguaje. El asunto del lenguaje es que tú puedas transmitir tu pensamiento y una persona, un individuo, un grupo social, una sociedad que no puede pensar, pues está atrapada en las garras de la bruja mala. Pero muy mala, doctora. Muy mala, pero qué buena actriz es esta. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta? La chica que hace la bruja, Marisela Medina. Muy buena, además es muy, muy fuerte, muy de frente. Ajá. Ella está de frente. Ajá. No tiene que... Y muy franca, muy... A mí me gustó mucho. Todos, ¿sí? Todos, todos. Qué bueno. No te estoy barbeando por tu momento. No, no, no. Pierdo el tiempo. No, no, no. Eso... Lo único que haces es que uno diga, bueno, voy a hacer la función que sigue lo mejor posible para que entonces los que vengan les guste tanto y no le reclamen a María Luisa y digan, ah, bueno, sí. No, no, es que de veras, este, es una obra también dicha y también hecha que te da gusto que alguien se preocupe por el síntesis o por el dictón. Ajá. Al menos para que los chicos o los papás reflexionen y digan, ay, ¿dónde está el libro de español? A ver, vamos a darle una pasadita a las reglas del idioma que es el que transmite todo lo que yo traigo dentro, mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, ¿no? Sí, sí, es muy importante el recuperar el hablar inglés. Y que antes que hablar inglés, yo, bueno, está bien, es un anhelo de todos los papás modernos, yo veo que los niños sean bilingües, ¿no? Si la vida te da la oportunidad de ser bilingüe porque uno de tus padres domina otro idioma, pues, qué padre. Pero finalmente, yo he escuchado esta teoría que un niño antes que otra cosa debe dominar su lengua materna, dominarla, conocerla, claro, hasta donde es posible, ¿no? Todos tenemos habilidades diferentes. ¿Por qué? Porque de este dominio de la lengua está el pensar, y del pensar surge la creatividad, la inspiración, las grandes hazañas creativas de la humanidad, ¿no? Y se supone que México es un país muy, está dotado de creatividad, porque somos creadores, desde, ancestralmente hablando, de la pintura, del bordado de sus telas, del coser sus telas, del ofebre, ajá, como pintan en su cerámica. O en grandes escultores, ¿no? Los escultores prehispánicos datan la escultura. Y no conocemos. Ahora va a venir la próxima semana, no es esta, la de los pintores. Bueno, la próxima semana, bueno, ya hablaremos de eso, vienen unos pintores, pintoras, en su mayoría, jovencillos, tendrán 30 años, joven. ¡Uy, qué padre! Yo también estoy escasa de palabras, porque también decir qué padre no es palabra. Bueno, deberíamos hacer un ejercicio, exactamente lo que dice María Luisa, les propongo que antes de decir qué padre, o sea, lo digo por mí misma también, que yo me cacho, ¿ves? Me cacho, bueno, me sorprendo a mí misma, utilizando para calificar una sola palabra, que generalmente es el padre, ¿no? Pero si en algo puede servirle esta reflexión de la obra La Mala Bruja Ortografía, es justamente lo que dices. Bueno, a ver, cinco o cuatro palabritas que yo tenga para traducir lo que quiero decir con la palabra padre, ¿no? Es que nosotros nos referimos a la madre, en la madre, una expresión de, qué barbaridad, ajá, ay, qué madre de cosas, o sea, pobre madre, la palabra madre está muy usada, y muy anguniosa. Y regresamos con, no, no, no regresamos, sí, la palabra madre, que está muy gastada, ajá, y realmente no decimos nada. Qué padre, qué madre, qué padre está la cosa, o sea, al papá, a toda madre. Ajá. Yo estoy hablando como si fuera cualquiera, yo trato de, de hablar bien, porque me encanta, soy bien sangrona, y me encanta hablar bien, y tener florido el lenguaje, ajá, pero no puedo porque se me atravesan los padres y las madres. Ajá, sí. Un atravesadero ahí de padres. Horrible. Ay, qué madre, ay, qué padre. Esta padece, no. Qué onda, qué onda también es una expresión. ¿Qué quiere decir qué onda? ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Será posible eso? ¿Por qué decimos qué onda? ¿Qué onda, mamés? Ya no se sucede a nada en lenguaje. Por economía, a lo mejor, por facilidad, por, ándale, porque eso es por tacaño. Tacaño, sí, muy tacaño. ¿Qué onda? Ya dije, ¿qué onda? Genda es una acepción generalizada, y quiere decir, qué padre, qué madre, qué onda, ¿eh? ¿Qué hubo, qué hubo le, qué hacen de por este lado? El chubo le fue. Pero, pero vamos, ahora sí, realmente, así, tu, tu, tu catálogo, tu acervo de palabras, son cuatro nada más. Yo creo que, ¿qué pudo hacer? ¿Qué padre? Me cae. Me cae. Ajá, ¿qué onda? Pobre mío. No way. Pero si todo tu mundo lo traduces con cuatro palabras, es complicado que florezcas como, que florezcas más allá de, 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 de un límite tan, tan cerradito a cuatro palabras. A lo mejor, aquí ya viene la onda social trágica. Si habría que ver los jóvenes, que nos estén oyendo, en cualquier país hispanoparlante, ¿con cuántas palabras se mueven a lo largo de sus vidas? Yo creo que no ninguna, porque más bien son, bueno, creo que tenemos que cortar perdón, perdón ustedes, perdón señores y señores, perdón, porque ya es un metiche asqueroso que nos manda a cortar. Ahorita termino. Entrometido. Los sótanos oscuros y este, y los momentos de gran luminosidad, de gloria. Los conoces, ¿no? Claro. Entonces, malentraña, yo creo que como en cualquier actividad humana, como en cualquier actividad humana, nada que no conozcamos, todos los seres humanos, eh, en cuestión de, ¿de qué te gusta? De envidias, de, de, de pasadas, de golpes, de, bueno, que te llegan a rozar, o, o, sin de verdad ni temerla. Eso se llama bajas pasiones. Bueno, llamemos de bajas pasiones. La del conjunto, muy cumplida, y muy, y muy calladita. Entonces ya veía entre, entre, entre tiernas, a, 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 a la cantante, o al cantante, que, que participaba en, 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 en la función de teatro, perdona que te, que, explícale a los amiguitos, y amigas, qué es entre tiernas. Bueno, escondiditos, eh, ya en el, en el escenario, ustedes verán que hay unas separaciones, que son cortinas que caen, ¿no? del, 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 del ar, y les van a reír como lo, 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 lo percibo, y, y bueno, pues este, yo lo estoy hablando porque he tenido oportunidad de, de conocerlo, ¿no? De, de, pues yo sí me atrevería a decir de conocer sus entrañas. La buena entraña y la mala entraña, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Nada por qué? La mala entraña, yo creo que, la mala entraña, yo creo que en cualquier tipo de actividad existe, ¿no? Pero, al decir, la, la buena entraña y la mala entraña del espectáculo. Es decir, tú las debes también conocer. Estábamos hablando aquí, con Doña, que estábamos, estamos comiendo uvas. ¿Uvas? Uvas, la vez que me la uva, mmm. Verdes en semillas. Me saborea. Sí, exquisita. ¿Qué, qué estábamos, qué estábamos chismeando? ¿En qué nos fuimos? Muchachos, ¿en qué te fuimos? Me acuerdo de, me entré en la policía, por lo que grabaste. No, ya no. Pues en eso se quedaron. Del antes y desde después, de la, pues de la industria, el mundo del espectáculo, cómo eras, cómo percibes que tú eras. Pero también hay una alta pasión, porque, porque hay, hay, hay gente muy luminosa, muy verdaderamente talentosa, ¿no? Y de repente, ¿cómo tú? Tú puedes, ¿cómo tú comprenderás? Ah, ¿cómo tú comprenderás? Bueno, que yo no canto. Me ganaste. Ah, bueno, pero es que hay que estudiar. Mira, mi mamá, la teoría de mi mamá es esta, mi mamá era muy desafinada, mi mamá no es cantante, pero ella anhelaba cantar. Ella, ella dice que se ponía, a ver, te hablo del teatro de revista. Mi mamá era una corista, una bailarina,